Mi nombre es Silvio Egues, me dicen Chopper. En Así me creé en Ingenio de la Esperanza. Terminé mis estudios en nivel terciario en el profesor de matemática. Trabajé 37 años en el ingenio, donde los compañeros me eligieron como delegado de la sección. Durante años defendimos el ingenio contra los ataques de los gobiernos peronistas y ahora radicales. Incluso en el 99, cuando declararon la quiebra y escaparon los patrones, lo manejamos nosotros e hicimos la mejor zafra de la historia. En el 2017, Gerardo Morales me despidió del ingenio junto a casi 400 compañeros. Dando esta pelea, me sumé al frente de izquierda, junto a Alejandro Vilca, Gastón Remy y Natalia Morales, quienes siempre nos apoyaron. Ahora vienen con una nueva promesa de venta del ingenio. Pero hace más de 20 años que lo único que hacen es vaciar la fábrica y despedir trabajadores. Es por eso que creemos que la única alternativa es recuperar el ingenio, gestionándolo los trabajadores con profesionales de la Universidad de Jujuy, para que vuelva a ser el motor económico de San Pedro y que pueda dar salida laboral y futuro a miles de jóvenes. ¡Demos vuelta a la historia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!